Bueno, pues aquí tenemos a la máquina haciendo llaveritos que serán para la Fundación del Cáncer Infantil. Totalmente gratuito, aportando mi granito de arena para los pobres niños. Y nada, estoy poniendo la máquina, le he subido a 150 de velocidad y salvo un lacito de ahí, por lo demás está bastante bien. Que puede subir a 200, pero soy nuevo y tampoco quiero pasarme de listo en menos al principio. Cualquier consejo o recomendación os lo agradezco para ir mejorando en el tema de impresión.